¡Pip! del pueblo, segundo de María, sus caderas, sus cachetes, se crecen, su pecho brilla como la vela premida, la toma por matrimonio, aunque descienda de rey, que yo le aplico mi ley y se lo lleva el demonio, hoy yo le aplico mi ley y se lo lleva el demonio, es tu destino María como tu piel y la mía, es tu destino María como tu piel y la mía. Yo soy un tigre dormido que toda la noche sueño, de la mujer que se fue, y quitaré vengativo cuando lo negro sea bello, sus cadenas en mis pies, consólate niña mía, con el ejemplo de Dios, y sueña que te paso como a la Virgen María, y sueña que te paso como a la Virgen María. Es tu destino María como tu piel y la mía, es tu destino María como tu piel y la mía. María como tu piel y la mía, es tu destino María como tu piel y la mía.